Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi amadísimo Señor y Salvador, aunque yo no soy más que un siervo pecador, yo me acerco a ti con fe. Estoy muy arrepentido por haberte ofendido con mis pecados, porque tú eres infinitamente bondadoso. Deseo ardientemente recibirte en la Sagrada Comunión. Y si no puedo ahora unirme a ti en el Santísimo Sacramento, yo te imploro con ansias que vengas a mí, al menos espiritualmente, y alivies mi alma con la dulzura de tu gracia. Ven, mi Señor, mi Dios, mi todo, ven a mí, y nunca más dejes que el pecado me separe de ti. Deseo con ansias ser como tú. Muéstrame tus sagrados caminos. Ayúdame con tu gracia a practicar la mansedumbre, humildad, pureza y caridad, y todas las virtudes de tu sacradísimo corazón. Oh, mi Jesús, yo consagro a ti mi corazón con todo su cariño, mi alma con toda su fuerza, y mi cuerpo con todos sus sentidos. A tu lado yo viviré y me esforzaré. Aceptaré cualquier sufrimiento para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Siempre tendré presente en la presencia de mi Dios, y me esforzaré para ser perfecto. Dame tu bendición en la vida y en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Amén. Dame tu bendición en la vida y en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Dame tu bendición en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Dame tu bendición en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Dame tu bendición en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Dame tu bendición en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Dame tu bendición en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Dame tu bendición en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Dame tu bendición en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Dame tu bendición en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!